¡Hola chicos de Criadero Castro! Bueno, mi experiencia o mi opinión de este evento YK 2019 Expo de Gallos Miniatura Octubre 20 Bueno chicos, esta exposición A comparación de la pasada que fue en marzo Y la de hace un año Esta exposición fue más grande Tuvimos presencias de asociaciones de otros lugares Hubo mucha más gente en esta ocasión Creo que no les dio ni abasto las jaulas que tenían Yo vi que estuvieron ya poniendo jaulas abajo de las mesas Porque ya no podían, ya no tenían Y todavía me dijo mi amigo Que incluso se les negó la entrada a algunos ejemplares Porque ya no había jaulas Es bonito que esta exposición de YK Pues ya tenga cada vez más gente Más gente, eso es bueno, muy muy bueno También me dio gusto que no se les negara la entrada a nadie Yo vi que hubo muchos niños, muchos jóvenes creadores Que vinieron y se inscribieron Muchos de ellos son mis fanáticos, mis fans Que me saludaron, estuvieron conmigo un rato Este, por ahí también en el video pasado de la exposición Un chavo me dijo, yo me inscribí A ese cuate no lo vi Pero otros fans me saludaron, estuvieron allá, se inscribieron Obviamente pues hubo ejemplares de esas personas que no estuvieron tan tan buenos, tan bonitos Lo más chingón, pero no se les negó la entrada También otro cambio que vi fue que ahora el juez que juzgó Y a los ganadores Les dijo el por qué ganaron Y quiero pensar que esto fue debido Al problema que hubo en En la otra exposición pasada Que ya vieron que pues hay dos personas Que son de calibre En esas exposiciones salieron algo manchadas Entonces el juez en esta ocasión Fue cuando premió Les dijo el por qué premió Y también les dijo que podían trabajar Esta es una de las observaciones que vimos la vez pasada Que les platicaba yo Que sería bonito que nos dijeran ¿Sabes qué? Tu animal se descalificó por esto y esto y esto Puedes trabajarlo de esta manera para mejorar en este aspecto No fue de esta manera en esta ocasión Pero al menos a los ganadores Se les dijo el por qué ganaron Y se les sacó de dudas a todos aquellos que tuvieran el deseo Yo no estoy de acuerdo en que haya ganado un este Un Columbia Porque la verdad los Columbia que vino estaban muy bonitos Pero bueno Como me lo dijo mi amigo Y también como yo he compartido la opinión una vez Si era lo mejor que había en esa categoría Pues adelante Se tenía 80 puntos Y otros tenían 70 Y ese era el más alto Pues le toca premio Pues así es esto Y bueno chicos También vimos mucha gente que llegó a vender ejemplares Yo llevé dinero para comprar algún ejemplar Ando buscando una Barret Una Dominó Unas plata Pero bueno No encontré nada Nada de lo que yo estaba buscando Encontré muchos gallos de fantasía Algo definidos Otros que no estaban tanto Encontré pollos Pero bueno Nada de lo que yo quería comprar Los precios Los precios Si estaban desde 1500 Hasta 2000 Llegué a oír que alguien quería 3000 pesos por un gallo Y bueno Por ahí este Vamos a traer más después un gallito que nos gustó Ahí lo estoy tratando A ver cuánto me cuesta Pero bueno Este año Si tuvimos un poquito más De cosas Como siempre Y es de costumbre Fui a saludar al chipilín Y bueno En esta ocasión No me hizo burla el vato Quiero pensar Por lo que ya le pasó También por ahí Estaba yo buscando al profe Molfi Para saludarlo Pero como lo vi Que estaba con una muchacha Desayunando Pues no quise interrumpir Y no lo saludé Tengo que admitir Que llegaron muchos gallos Que estuvieron Estuvieron muy muy bonitos A diferencia del año pasado Si tuvimos Variedad Tanto colores Este De línea Como también Gallos de fantasía Hubo más de fantasía Que de color De línea Pero bueno Si me gustó mucho Porque ahora si No hubo una discriminación Para los creaderos nuevos Creo que La asociación Está Cambiando un aspecto Muy importante En su exposición Y es no Dejarle la entrada A nadie Obviamente Pues decirles Que a lo mejor No serán premiados Porque no son Los mejores gallos Pero si Permitiendole la entrada A estos nuevos creadores Muchas gracias A todos los que Aceptaron mi invitación Para ir a esta exposición Y participar En el siguiente video Les explicaré El por qué No llevé ningún ejemplar El por qué ¿Cómo se llama? No quise concursar En esta ocasión Pese a que ya había Yo seleccionado A las gallinas Pero eso será En el otro video Yo soy Neoyack Y espero que les haya gustado Esta exposición Que les haya gustado El video pasado De la exposición Y que sigan Suscribiéndose A mi canal Si no han visto Mis videos Los invito A que se suscriban Yo soy Neoyack Y esto es Queridero Castro ¡Suscríbete al canal!